De alguna manera yo tengo que tratar de justificar por qué los vecinos de San Miguel tienen que pagar las tasas que tienen que pagar y hay veces que no pueden recibir lo razonable que tendría que darle un municipio porque esos fondos van, o están destinados a cubrir obligaciones que tendría que llevar adelante algunos de los otros niveles del Estado. Usted no hizo nombres pero sobrevoló las autoridades provinciales. ¿Hay un reclamo puntualmente del gobernador para que sea más eufórico a la hora de hacer ese reclamo al gobierno nacional? Yo lo que digo es que el silencio es una toma de posición. Entonces uno durante cuatro años y medio se calla la boca y está tomando posición. Bueno, las consecuencias son las que nos toca vivir. Presidente, este año es un año electoral donde se ha filiado para renovar dos semanas. ¿Cómo planificas este año? ¿Qué expectativas tienes? El año lo planificamos en función de la gestión. Nunca hice nada pensando ni en volver a ser intendente ni en tener más o menos consejales. Mi mirada tiene que ver con poder irme el 11 de diciembre del 2015, como en su momento fue el 2011, irme y poder caminar por San Miguel Tranquilo. La consecuencia de lo que haga es lo que la gente va a ratificar, a acompañar con su voto o va a descalificar con su voto. Me tocó ganar y me tocó pagar. ¿Ustedes van a hacer con su voto o no? ¿A partir de este punto? ¿Por qué? ¿Ese que ha dicho hoy que va a traer con su voto? No, para nada. No, no. Yo lo que digo es que cuando uno habla, habla. Cuando se calla, también habla. Intendente, ¿no llegó la hora de llevar estos reclamos a una posición electoral? Yo creo que cuando llegue el momento electoral, habrá que hacer el análisis correspondiente. Hoy es un discurso que tiene que ver con la gestión. Yo hoy planteo lo que veo y lo que siento desde la gestión. O sea, hoy nosotros vamos a hacer una inversión en obra pública de 40 millones de pesos. O de 50, creo que entre todos. Un poco más. 53 millones de pesos. Pero eso es gracias a que los vecinos de San Miguel nos han ido dando su confianza a través del pago de sus tasas. Pero no es justo. Ahora, hay dos formas de modificar esto. Una es reclamando permanentemente y que las autoridades escuchen. Y otra es con legisladores que en las bancas voten otra cosa. Es verdad. ¿Usted prioriza la salud? A mí me toca reclamar, no soy legislador. Usted prioriza la salud y la seguridad. ¿Qué queda para la educación, por ejemplo, que también a nivel municipal las escuelas tienen bastantes fallas en el futuro? Nosotros, nuestras escuelas no son aclaradas. Las escuelas nunca se vienen a nivel municipal, sino a nivel provincial, pero que están en la ley de crédito. Nosotros tenemos, vamos a hacer una inversión de 200 mil pesos por mes de acá a fin de año para ir acompañando a la infraestructura de las escuelas. Hemos hablado con la gente de Suteba, del sindicato de Suteba, que nos ha venido a pedir ayuda y lo hemos hecho. De cualquier manera, el análisis que hace Suteba, que no es amigable con el gobierno provincial en este momento, habla de que las escuelas de San Miguel están mejor que las del resto del país. Intendente, ¿tiene opinión formada sobre el proyecto de democratización de la justicia que lanzó la Presidenta de la Nación? No, me he tomado el tiempo de leerlo, porque hoy estuve tratando de preparar, entre ayer y hoy, tratando de preparar esto que dije. Me gustó y me cayó muy simpático la mirada de Lorenzetti, de decir que ahora es el tiempo de la legislatura, me parece razonable. Vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir los legisladores, que son los que se tienen que encargar de aprobar o desaprobar esto. Y una vez que escuchemos las distintas voces, iremos tomando partido. Gracias.